Amigos, antes de comenzar el video quiero mandarle un saludo a BlasGamer, que fue el que me recomendó este juego. Muchísimas gracias, la verdad. Qué bueno que me lo recomendaste porque lo pude volver a jugar y es que este juego está genial. También un saludo a Staron2021. También quiero mandar un saludo a MCGamer. También quiero mandarle un saludo a Emily. Y por último, también un saludo a mi amigo OsmarHulk64. Amigos, estos son todos los saludos que les mando por este video. Recuerden también compartir el video y suscribirse si aún no lo han hecho. Y ahora sí, vamos a comenzar con el video. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué significa? ¿Qué onda quienes estén viendo mi gameplay? Este juego se llama Henshin Impact. Vamos a ver este juego. A ver, a ver, a ver. Este juego yo ya lo jugué en el canal, ¿ok? Lo jugué, pero lo jugué en su versión de Android, la cual iba muy bien, corría muy, muy bien. ¿F? Ok. Como les digo, sí, 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 mucho gusto, mucho gusto. La versión de Android corría muy, muy bien. Y de hecho, recuerdo cuando lo jugué. Todavía lo tengo instalado, pero la verdad no lo he jugado. Últimamente no lo he jugado. Recuerdo cuando lo jugué esa vez, dije, o sea, sí quedé sorprendido con lo bien que estaban, o sea, los gráficos se veían muy bien. El juego está muy, muy bonito. O sea, es, la verdad, bastante sorprendente el nivel, digamos, técnico del juego. Ahora, esta es la nueva versión, la nueva versión, o digamos, la versión más actualizada. Cállate, chamaca, déjame hablar. Esta es la versión más actualizada del juego. Es la versión de computadora. Ya no lo estoy jugando en Android, ahora lo estoy jugando en computadora. Pues de repente me gusta más jugar con control. A mí no hay... Oh, y un zorro. Creo que ya de eso ya lo había visto. La primera vez que lo jugué. Ok, amigos, ya pude... Dice, mantén R2. Ok, muy bien, muy bien, qué bueno. Ya pude, ya pude cambiarlo del control. No sé por qué no me lo dejaba hace rato. Este, lanzar habilidad definitiva, dice. Ah, estuvo chida la habilidad definitiva. Ok, me gusta más el Kamehameha. Ah, no, está un poco chafa. ¿Con cuál lo ataco? Ah, ok, con el círculo ataco. Ok, entonces, este... Bueno, vamos a seguir... Vamos a seguir por aquí. Vamos a seguir a la Dita, ¿no? ¿Con cuál nado más rápido? Ah, con el R... Con el R1 nado. Ah, de hecho, ahí dice que menso. Con el R1 nado. Si se fijan en algo bastante curioso. Y es que los botones se ven en la pantalla. O sea, las acciones se ven en la pantalla. ¿Esto a qué se debe? A que obviamente este juego también está pensado para jugarlo en el teléfono. Entonces, por ejemplo, en el teléfono solo no se verían el triángulo, el círculo y la X. Y pues directamente... Picarías la pantalla para jugar. A ver si puedo... A ver si podemos matar a ese dragón que salió. Se parece un buen al Breath of the Wild. Al Zelda Breath of the Wild. Ya lo había dicho la primera vez que lo jugué. Pero sigo pensándolo. Se parece mucho Breath of the Wild y este juego. Obviamente Breath of the Wild fue primero. Por lo que este lo imita. Pero lo imita muy bien. Y pues... Tampoco tiene nada de malo, ¿no? O sea, es un juego... Es diferente. Ok, amigos. Entonces, vamos a continuar aquí en la historia. Voy a hacer un... Ay, te me equivoqué de botón. Voy a hacer un pequeño recorte en esta parte. La verdad fue... Fue de diálogos. Y eso... Lo voy a hacer un pequeño recorte. Quiero enfocarme un poquito más en el juego. Y no tanto en la historia. De hecho, yo hice un dibujo de este personaje, amigos. En mi Instagram. Por si quieren... Por si quieren ver el dibujo, lo pueden ver en mi Instagram. Les voy a dejar el link... Hacia mi cuenta de Instagram en la descripción de este video. Yo soy niño o niña. O sea, el personaje que yo elegí es niño o niña. ¿Puedes elegir entre la chica y el chico? No, o sea, yo puedo, por ejemplo, cambiar. Y si mantengo L2... Ahí está demasiado sensible. Y... 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 Pulso para apuntar. Ah, no manchaba cuando le di. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ya, mucho gusto, mucho gusto. Ah, mira. O sea, ella lanza muchas flechitas. Está chido. Lanzó un conejo. Ok, vamos a pelear aquí con este amigo. Este... Está chido eso. Ah, ¿qué decía? Ya no vi qué decía. Incluso hasta el lugar donde están estos bichos se parece un poco al... Se parece un poco a donde salían los bichos de Breath of the Wild. Y, por ejemplo, el cofre está cerrado. Entonces, cuando mate a los enemigos, esto se va a abrir. Tiene muchas similitudes. Y eso es algo que... Que al parecer muchos le criticaron. La cantidad de similitudes que tenía con Breath of the Wild. Si le aviento al conejito, ¿qué pasa? ¡Ah! No llegó a mí en su conejito. Ok, amigos. Vamos a entrar al castillo. Voy a tratar de que este video dure aproximadamente unos 20 o 30 minutos. Más o menos para ver un poquito más de la historia. No, de la historia, no. Perdón, del juego, del gameplay. Voy a omitir... Yo creo que voy a omitir muchos diálogos o la mayoría de los diálogos. Porque quiero avanzar lo más rápido que se pueda en el juego. Me gustaría pelear con un enemigo, por lo menos en este video. Entonces les digo, voy a ir omitiendo muchos diálogos y eso. Para ver si podemos... Para ver si podemos por lo menos pelear con un enemigo. Hasta tengo un planeador igual que el Link. Para avanzar. Dice planeación hacia el... Perdón, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Ah, pulsa X. Pulsa X en el aire. Sí, pues es lo que les digo. Por ejemplo, esto... Chale, ¿no? O sea, es lo mismo eso de que teníamos un planeador. O sea, no es lo mismo porque no es igual. Pero, bueno, se asemeja bastante. Está igual. Está bien, digo. No hay problema. Solo... El único problema es no pensar en las similitudes con el juego. Es el único detalle. Es el dragón que estaba en el bosque hace rato. ¿Hace a poco ya se hizo malo? ¿O de por sí era malo? O sea, ¿la niña era mala? Demasiadas preguntas. ¿A poco voy a tener que pelear con él ahorita? No estoy preparado, chavo. Estoy muy débil. Bueno, pero creo que sí. Ah, no manches. Está chido. Sí tengo que atacarlo. ¿Qué le estoy escupiendo? ¿Qué le estoy haciendo? Está muy sensible el botón de... El joystick derecho está muy, muy sensible. Pero bueno. Está bien padre el dragón. No manches. Bueno, ¿y qué? ¿No vas a hacer nada dragón? ¿Vas a dejar que te mate? Así nomás. Ah, ya va a ser algo. Ya chenojo. Ay, hola, me están... Ay, no manches. Me están esperando mis novias. Mis tres novias. Eso lo voy a cortar mejor en el gameplay. Ah, no, no. La brujita. Esa está buena para un cosplay. De hecho, todos los personajes están muy bonitos. Muy bien hechos, ¿eh? Como para cosplay. Y esos estarían perfectos. De hecho, terminando el video, voy a ir a buscar cosplays. Cosplays de estos personajes. Están... Los personajes están muy bonitos, ¿eh? Ahí sí tengo que aceptarlo. Ok, ya terminaron de hablar. Vámonos de aquí. Vamos a alargarnos de aquí. ¿Cómo diablos me salgo de este lugar? Así, así. Es como un ratoncito cuando hablan, ¿no? Me pregunto si es más rápido ir así que corriendo. Bueno, no sé si es más rápido, pero se cansa menos el personaje. Porque miren, cuando corro, uh, se cansa un chorro. Manch, no tengo a mi caballo epona. Ah, no sé si es en celda, ¿verdad? Ok, aquí hay un templo. Lo que me da la impresión de que... ¿De qué decía? ¿Qué decía? No sé. Nunca pongo atención a las cosas, pero... Esperemos que en este templo, que supongo que sea como que la primera misión del juego, haya un enemigo o algo así, ¿no? Ok, amigos, entonces vamos a pasar la primera mazmorra, digamos, del juego. Ah, no manches. Tengo que ir intercambiando... Oh, siempre me equivoco de botón. Me equivoco de botón y saco a la conejita. No sé qué diablos tengo que hacer ahí, pero bueno. Hola, amigo, ¿cómo estás? Te crees mucho poniendo de defensa, ¿no? Ahora que está tirado, aprovecha. ¿Qué? ¿Un caballo? ¿Qué dijo de un caballo o algo así, no? Bueno, buena cosa que he preparado mi arma secreta. ¡El puente de explosión buried, Bunny! ¿Te quieres estar quieto? Mira, de hecho... ¡Ah! ¡Toma! Como que la conejita los distrae, ¿no? Y luego explota y los mata. Sí, de hecho. ¡No manches! Rompí el huevo del dragón. A ver si no me come. Pues la verdad estuvo demasiado fácil. Pues me esfuerzo el mínimo y aún así no parece que te vayan a derrotar fácil, la verdad. Vamos a ver si va complicándose. O sea, si va aumentando un poquito el grado de dificultad del juego. Esperemos que sí. ¡Ah, te burlas! No, está demasiado difícil. No, el otro chavo creo que es mejor. O sea, para algunos enemigos creo que es mejor. Bueno, que en realidad ya les bajo bastante poco, ¿eh? Supongo que tengo que subir de nivel o algo así para poderles bajar un poquito más. Bájate de ahí, ridículo. Muy bonito el juego. La verdad, o sea, sí tengo que decir que... Digo, ya lo he dicho, pero sí tengo que decirlo. El juego está muy bonito. O sea, visualmente es muy bonito. Está muy, muy bien hecho. Hasta ahorita no me he visto en la necesidad de... Pues de comer cosas y eso como en Zelda, ¿ven? Porque ahí sí luego, luego... Empezando el juego en Zelda Breath of the Wild. Porque es al que se parece este juego. Recuerdo que luego, luego que empecé... Así, inmediatamente tenía que estar comiendo algo. Y porque te mataban más rápido. O sea, como que estaba un poquito más difícil el juego. Ese es un poco más sencillo. Lo entiendo y está bien porque está pensado para ser un juego de teléfono. Entonces, obvio, no va a estar súper difícil para que ni lo puedas pasar, ¿no? Porque no puedes ni... Ya conforme te acostumbras y eso a los botones, etcétera. Pues obviamente ya. Ok, amigos, ahora sí. Yo creo que ya lo voy a ir dejando por acá. Ya nada más voy a pasar esta mazmorra. Que sería... Básicamente sería la siguiente... La siguiente, no. La segunda mazmorra. Nada más vamos a pasar esta. Y yo creo que ya lo vamos a ir dejando por acá. Bueno, ya llevo un rato jugando y... Ah, ya voy a poder pelear con él. Qué bueno. No sé qué tenga de bueno, pero... Sí, sí, tenemos que ir allá arriba. Ya lo sabemos. Sí, 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 sí. Ahorita sobre la marcha vemos. Hola, amigos, ¿cómo están? Los congelo. Ah, este pelea más chido que el otro, fíjate. Ah, eso de que congela está súper, súper. Muy bien. Yo pienso que son puntos de control. Te congelo, ¿eh? Vamos a ver qué hay aquí en el cofre. Ah, no manches, me salieron estos bichitos. Bichitos trampa. Pelea chido este cuate, me gusta. Me gusta este personaje, fíjense. Por cierto, amigos, este juego me lo recomendó Emanuel. Ah, toma, no manches. Él fue el que me dijo que lo jugara. Y pues la verdad es que fue un acierto muy grande. Ya lo había jugado, como les digo. ¡Uy, sumicha! Tenía que hacer algo, ¿no? Ah, ¿verdad? Toma, me mataron. Así que eché este... ¡Tax Tix! ¡Aprétale, rápido! Bueno, amigos, como les digo, este juego me lo recomendó... Me recomendó Emanuel que lo jugara. Un acierto muy grande. El juego está muy bonito. Muy bueno. Yo lo había probado muy a grandes rasgos en teléfono. Y sinceramente, está muy bueno el juego. Sí, 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 ya sabemos, ya sabemos. Supongo que las tengo que romper, ¿no? ¡Bravo! Muy bien, entonces, vamos a poder ir cambiando de personaje a partir de aquí. ¿Cuánto tiempo llevo grabando? Fíjense, amigos, yo llevo grabando 40 minutos. Obviamente, a esto le restamos todos los diálogos. Y pues yo creo que sí nos queda un gameplay de 20 minutos, más o menos. No hay manera que los Haley Turrell se organizan un embusco como ellos mismos. No con su capacidad mental limitada. Y así, tú estabas detrás de esto. Toma, no mientes, ¿quiénes son estos? No, ya te hicieron sushi. No, pues yo quiero a ese personaje. ¿Voy a pelear contra él? No creo. Ah, qué chafa. Hubiera estado... No, personaje obtenido. Hubiera estado chido que pudiéramos pelear contra él. No, changos. 500 metros. No manches, está re lejos. Ojalá poder teletransportarse, no chale. Bueno, amigos, yo creo que ya lo voy a ir dejando por acá. Espero que les haya gustado el video. Yo creo que voy a hacer la siguiente semana un directo. Un directo de este juego para... Para... Pues ver más, un poquito más del juego, ¿no? Lo estoy jugando muy superficialmente. Y sí me gustaría ver un poquito más de... De eso, del gameplay. La historia ahorita sí ya se está poniendo bastante más, este... Pues interesante. Entonces eso obviamente sí me... Pues sí me motiva un poquito a jugarlo más. Levantamiento. Tenemos que ir allá arriba, donde está esa luz azul. Costa de halcón. Entonces, bueno amigos, espero que les haya gustado... Espero que les haya gustado el video. Recuerden decirme en la caja de comentarios qué juego les gustaría que probara. Este me lo recomendó Manuel. Pero el juego... El juego que sea que ustedes me recomienden jugar. Yo intento jugarlo. Exceptuando si es exclusivo de PlayStation 5, PlayStation 4 y Xbox One. Porque yo no tengo esas consolas. Y obviamente no las voy a comprar próximamente. Pero de cualquier otra consola y de cualquier... Bueno, la mayoría de los juegos también salen en computadora. Pero digamos que... Si hay exclusivos y los que son exclusivos, pues no los puedo jugar. Entonces cualquiera que jueguen... Que quieren que probemos en el canal para que ustedes lo vean. Si es que lo van a comprar o algo. Y quieren verlo antes de comprarlo. Pues díganme. Lo probamos. Y pues así toman una decisión. Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Esto lo quería mostrarles. Y nos vemos hasta la próxima.